La temporada municipal de teatro de Torremolinos... ...dará comienzo esta misma noche en sólo unos minutos... ...en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias... ...con la obra 100 metros cuadrados... ...a partir de las 10 de la noche. Una divertida obra con un magnífico reparto... ...encabezado por una dama de la escena como María Luisa Merlo... ...acompañada en esta ocasión... ...por Miriam Díaz Aroca y Jorge Roelas. Sara, una mujer que huye de su pasado... ...decide comprar el piso de Lola... ...una particular anciana enferma... ...y convivir con ella hasta que se muera. En medio de estas dos mujeres... ...se encuentra su agente inmobiliario... ...un hombre tierno y divertido... ...que no termina de ubicarse en el mundo... ...y aporta el toque cómico a la obra. Un humor que sin duda es el mejor modo de comenzar una temporada... ...que permitirá un año más... ...que los aficionados a las artes escénicas... ...puedan disfrutar de exitosas obras... ...y grandes actores... ...sin necesidad de moverse de Torremolinos. El precio de las entradas por representación... ...es de 25 euros... ...de la fila 1 a la 2 décima... ...20 euros de la fila décimo tercera a la vigésima... ...y 12 euros... ...a partir de la fila vigésimo primera... ...y podrán conseguirse de forma anticipada... ...a partir del martes 19 de octubre... ...en la Delegación de Cultura y Fiestas... ...del Ayuntamiento de Torremolinos... ...a través de la venta telefónica en el 902 360 295... ...o en internet en www.uniticket.es... ...así como el propio día de la representación... ...en las taquillas del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias... ...a partir de las 9 de la noche. Con la celebración de esta nueva edición de la temporada de teatro... ...y pese a la crisis económica... ...el Ayuntamiento de Torremolinos... ...reafirma su compromiso de seguir apostando... ...por una oferta cultural de alta calidad... ...lo que explica la excelente acogida... ...que vienen registrando las distintas iniciativas municipales... ...entre las que este ciclo teatral... ...ocupa un lugar destacado.